Muchachos, espero que se encuentren muy bien. Les traigo, no sé si una papita, pero una noticia importante. No hay papita, pero sí no hay noticia. La Armada de Chile va a recibir apoyo de la Royal de Nueva Zelanda, la Navin, para estudiar el uso de embarcaciones no tripulados. Ellos tienen el USB-T12 Manta, que actualmente tiene ese país como en servicio. Según la información, la Armada de Chile enviará un oficial a la Royal de Nueva Zelanda para que pueda conocer en detalle las operaciones de vehículos navales no tripulados que la Marina de País Oceánico está utilizando. Seríamos uno de los primeros países de la región, creo, si no me equivoco, que tendríamos vehículos no tripulados navales de superficie. Porque lo de la rotatoria Argentina tiene, Chile también tiene, así que, pero por lo menos lo otro no. Esto le permite a la Armada de Chile explorar la potencia de las embarcaciones no tripuladas, que fue dado a conocer por la institución en la sexta reunión de estados mayores que se desarrolló la última semana de junio en Valparaíso. Hoy estamos en julio, ya se acerca agosto. Según la información, en este concepto, el vehículo que yo le estoy mencionando, este vehículo no tripulado, estaba mirando la ficha técnica en la página de ellos, en Martak. Es bastante interesante el bicho. Tiene contramedidas contra minas, búsqueda y rescate, monitoreo y seguridad, enjambre de ISR, señales de guerra y señalización, medidas de contraminas en aguas profundas y poco profundas. También operaciones de enjambre, son las fichas técnicas de este bichos. Tiene una longitud de 12 pies o 3.6 metros, máxima carga útil 140 libras o 64 kilogramos, tren motriz eléctrico y tiene una velocidad de 30 nudos. Ese es el T12. Es un equipo que un sistema de carga en un tren motriz, totalmente eléctrico, garantizado por operaciones limpias y sostenibles. Funciona con energía solar. Tiene un sistema sólido para entorno litoral, alojado desde una nave nodriza. Funciona desde una nave de nodriza. Así que interesante esta apuesta porque nada que hacerle, pues solamente me parece interesante en este concepto porque Nueva Zelanda tiene experiencia en el empleo de vehículos como submarinos no tripulados. Tenemos el Remus 100 y 300, el UCB T12 Manta, el Martax Sistema y arrendó a finales del año 2023 tecnología Australia, un periodo de 7 meses. Pero yo no creo que haya que arrendar, yo creo que hay que de cierta forma comprar estos bichos. Por ejemplo, el USB de 6.8, el Bellona, fue bautizado por RNZN como Bellona. Funciona con energía renovable del sol, el viento y las olas. Y las células fotovolcaicas impulsan de cierta forma el motor y la hélices y vela rígida, retráctil, que se puede usar en ese bicho. Este tiene una velocidad de 40 nudos, puede incluso, si está nublado y en calma, se emplea el ingenioso dispositivo de ala de Timon para el uso de energía de olas para avanzar. La embarcación Oxus tecnología tiene una velocidad máxima de 5 nudos y puede operarse en alta mar hasta olas de 7 metros de altura. Interesante los bichos, miren, nuevas generaciones, nuevas tecnologías. Así que chicos, podríamos estar frente al uso de cierta forma de vehículos no tripulados en nuestra querida Armada de Chile. Aquí se habla de arriendo que se ha arrendado a otros países, pero hay un acercamiento por lo menos para el concepto, para estudiarlo, para verlo, sentirlo y ver cómo funciona. El señor Gary Golding indicó que hay conversaciones realmente importantes para nuestra nación y nuestras Armadas. Tenemos valores compartidos y una buena oportunidad para hablar de los desafíos, pero también de las oportunidades que podría colaborar. Imagínate lanzarlo de un OPB, lanzarlo de una fragata, te da muchas ventajas. Así que felicidad de la Armada, espero que lleguen a un buen término con esto. ¡Gracias! 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 Gracias.